Dice, bueno, vamos a comprar un millón de acres. Un millón de acres, el precio era bastante bueno, juntaron mucha guita, hicieron el contrato, fue, este, han cabido un día con la guita de negocio, tomen, dice, acá nosotros vamos a dar una utopía, dice, van a ver, todas las calles derechas, la gente besándose, no va a haber crímenes, no va a haber gente mala, y decía el tipo. Se llama Hollywood eso. Sí, y le gatillan. Sí, le gatillan al tipo. Y hacen incluso una pequeña vanguardia. Se van a unas tierras que había ahí, primero compran un poquito, hacen una vanguardia y sale más o menos bien. Y después firman el contrato grande, el de un millón de acres, y Etián Cabé paga. Pero resulta que paga un millón de acres y cuando ve lo que firmó, firmó 100.000. Firmó 100.000 acres. Pero esto no es nada. Dijeron, bueno, no importa, que los utopistas, aguante los utopistas, aguante y carga. Ya nos limpiaron antes de arrancar, nos limpiaron el 90% del territorio, pero vamos, vamos todavía. Y llegan allá y se enteran de que el estado de Texas había parcelado para la venta las tierras como tablero de ajedrez. Entonces habían comprado 100.000 acres divididos, suponete que sea un tablero de ajedrez y solamente compraste los cuadros negros. Quiere decir que eran tierras que únicamente se tocaban por el vértice. Una manzana sí, una manzana no. Exactamente. Y en el medio había tierras fiscales, tierras subdivididas con vecinos que nada tenían de autopistas, sino que por ahí eran, qué sé yo. Todas las calles diagonales. Sí. Y llegan y se encuentran con eso. No, macho, un terreno es así. Claro, carecían de toda unidad territorial, no podían hacer aquello que dijeran. Y ahí se le vino abajo el asunto porque, ¿qué pasa? Se le empezaron a enojar los amigos a KB. Dice, la culpa la tenés vos por ser un gil. Empezaron a dudar de KB, a dudar de la fraternidad y de la igualdad, en lo que en realidad hacían bien. Y así por culpa de unos martilleros poco escrupulosos, se vino abajo la utopía de Estián KB. Incluso, KB, si no hubiera sido por estos martilleros, hubiera podido pasar a la historia no como un gran utopista, sino a lo mejor digo, como un próspero ganadero de Texas, metrolero, J.R. KB. Pero no. Sí. Claro. Se fundió redondamente y esto es casi el objeto de este pequeño recuerdo para este amigo de Estián KB, con esta cosa de la caridad organizada que él decía. Que todas las cosas que él pensaba derivaban de la fraternidad y de la igualdad. A saber, la jubilación, las calles rectas, las alcantarillas, los baños y las máquinas, todo eso vino. Lo que no vino nunca fue la fraternidad y la igualdad. Y si todas estas cosas vinieron sin fraternidad y sin igualdad, cabe preguntarse por qué relacionar lógicamente estas dos cuestiones. Y evidentemente hay algo que falla. El progreso técnico no es hijo del progreso moral y no tiene nada que ver con él. Funcionan de distintas maneras. Pensar lo contrario ha sido un error incluso del positivismo. Llegó a pensar que una persona que viajaba en tren era espiritualmente superior a quien viajaba en carrera. Pero la gran desilusión, la gran venganza del tiempo contra los utopistas de KB fue que el tiempo superó las expectativas técnicas más optimistas de KB, pero no alcanzó ninguno de los objetivos morales que KB tenía. De todos modos, en esta época tan ayuna de utopías y de utopistas en donde nadie gasta dos pesos por un sueño. Vale la pena recordar a nuestro pobre y querido KB allá el tema este de los de los martilleros le pasó en el 48, un poco antes del golpe de estado de Napoleón III durante el reinado de Luis Felipe. De una mala época para Francia y para los soñadores en general. Pero todas las épocas son malas para quien le sueña. Si usted quiere hacer alguna otra dedicatoria yo me conformo con KB y por los que dedicárselo a los que sueñan y a los que son víctimas de los martilleros inescrupulosos de los canallas en general de los mentirosos de los sinvergüenzas de los atorrantes y de los traidores. Yo le quisiera sumar a esta dedicatoria a la dedicatoria del tema que viene a una cierta subespecie de los utopistas. A mí los utopistas me caen especialmente simpáticos de estas personas Campanella, Moro, Bacon son gente de la que no sé nos ha hecho más felices en alguna lectura. Pero hay gente que dedicándose a menesteres mucho más pedestres si se quiere mucho más trabajosos mucho más dificultosos y mucho más rastreros en general. Por ejemplo, los menesteres de la administración de la cosa pública, la política, se han permitido la posibilidad de pensar más allá de la obtención del poder en términos utópicos. Por eso quisiera sumar a esa lista a alguien que no sólo fue víctima de la traición de sus contemporáneos y de la gente que trabajaba con él por esa causa, la traición política, la traición militar, la traición en general de un sueño compartido por una comunidad muy esperanzada a comienzos del siglo pasado también, sino que además fue víctima de una traición peor en manos de los miserables de los historiadores que tomaron su caso. Estoy hablando de Mariano Moreno y de su obra, El Plan de Operaciones, que fue miserablemente apartada de su autoría durante bastantes décadas hasta que al final no se tuvo más remedio que reconocer que ese que debió ser el auténtico padre de la patria, marginado por estas mismas ideas, era también el autor de un plan difícilmente digerible para aquellos que se hicieron cargo del destino de la patria. Entonces digo para Mariano Moreno que además de ser un político, además de morir por esa causa que tiene como nombre la patria, supo escribir una utopía maravillosa que por supuesto terminó con nuestra derrota como suele suceder en manos de aquellos que solo andan codiciando por ahí. Y así se llama el estilo que cantaban lamentándose allí en ese tablero de ajedrez que les había quedado en Texas los muchachos de KB codiciando Amadeo Mozart Teófilo Mozart A mí me gusta hablar de Mozart porque me parece que es el más impresionante de todos no de todos los músicos de todas las personas impresionantes que uno alcanza a sospechar a través de la lectura y el examen de sus obras este este es el que más sorprende uno se puede sorprender con grandes escritores grandes pensadores pero este tiene algo diabólico algo que no puede creerse puede sorprender a las mentes un poco infantiles como las mías que para disfrutar de un milagro necesitan un milagro constante y sonante que no se conforman con sombras de milagro sino que quieren milagros que se vean y se toquen Santo Tomás es el otro Tomás digo Tomás Oscar para creer y en ese sentido lo de Mozart se oye pero vamos a recordarlo un poquito él es de Salburgo la ciudad de Salburgo que ahora pertenece a la Austria pero en aquel entonces era una ciudad de Baviera él siempre se consideró alemán hijo de un músico un buen músico Leopoldo se llamaba el fogay creo que no era genial era un músico como tantos en una época donde los grandes músicos aparecían pero a la vuelta de cada esquina de manera que había que ser muy bueno para sobresalir allí no bastaba con ser solamente eficaz había que tener algo de genialidad digo mientras están tocando cada vez más fuerte y no precisamente bien y era músico y ayuda de cámara del conde de Turn lo cual era una cosa bastante común en aquel tiempo claro como a los condes a los nobles les gustaba tener orquestita en sus palacios y por ahí no tenían guita traían músicos que pudieran hacer otra cosa por ahí un tipo era abandonionista y cocinero el otro tocaba el violín y limpiaba los inodoros los polifuncionales claro era un polifuncional y esta era ayuda de cámara del conde o sea le ayudaba a vestirse por acá señor conde acuéstese traiga la bolsa de agua caliente y después tocaba que bien le queda tocaba el clavecín era un poco violinista también y vivían en la casa vivían en la casa de los Mozart un punto un trompetista Shatner se llamaba y un día William este Shatner 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 dame era Luisa yo no lo quería decir un día parece que van ahí y lo encuentran al pibe escribiendo escribiendo mal porque escribía en papel pautado no escribiendo música y como era muy torpe con la lapicera que tenía cuatro años hacía unas manchas de no sé qué una porquería y lo cargan los dos Leopoldo y el otro ¿qué estás haciendo? ¿qué haces? y dice ahí ya lo ves dice escribo un concierto para clavicordia un cacheto le dijeron todos viendo los manchones que así pero por ahí empezaron a ver lo que había bajo los manchones y Leopoldo dice está bien estaba bien lástima que sea tan difícil de tocar dice esto no lo puede tocar tranquilo claro dice el pibe por eso es un concierto porque no lo puede tocar con el chico la hermana también era medio niña prodigio mariana marianita también tocaba el clavecín y entonces el viejo que no andaba muy bien de torvelo los presenta como niños prodigio por ahí y hacían unos números ¿no? este por ejemplo el chico tocaba cualquier partitura que le dieran a primera vista cuatro o cinco añitos improvisaba sobre temas que le daban tocaba con el clavecín tapado con un paño son unas cosas medio circenses ¿no? ¿alguna que otra habilidad de esas que ustedes comparten por supuesto sin ninguna utilidad accesoria como la de la memoria ¿no? para reproducir exactamente esas habilidades que uno no sabe bien para qué sirven pero que a menudo para algo sirven ya había compuesto un minueto la primera de sus 600 horas lo cual es una de las cosas también que más sorprende porque usted murió muy chico pero de esto hablaremos luego bueno y el viejo dice lo voy a llevar a Viena a ver qué pasa y lo lleva a Viena para ver si lo escuchaban ahí estaba la emperatriz María Teresa lo llevan a Viena tocan los chicos en casa de unos nobles esperan ahí una semana que los reciba la emperatriz hasta que un día la recibe la emperatriz la emperatriz María Teresa el de Orima el de Lorena lo escuchan los tipos tocan ahora le voy a hacer escuchar un bonito tema el tipo toca todo aplaude ¿cuántos recuerdos? ¿cuántos recuerdos? la recibe en Chombron Chombron que es el castillo de los Haburgo el castillo donde murió donde nació y murió el rey de Roma vamos Fontainebleau quiere decir lo mismo ¿cierto? quiere decir lo mismo este toca y al finalizar hay una hija chiquita una nena hija de María Teresa que lo toma de la mano al chiquito Mozart y lo lleva a mirar sus juguetes entonces el chico le da le da un beso le dice eres muy hermosa me gustaría casarme contigo y la pequeña archiduquesa se ríe este pobre porque esa pequeña archiduquesa se va a casar con Luis XVI de Francia y va a morir quillotinada es María Antonieta es María Antonieta la hija de María Teresa María Teresa también le dice tú podrás casarte con quien quieras porque eres rey eres rey de los músicos y también lo besa entonces un año más tarde de su tristoria él va a París está la Pompadour la favorita de Luis XV y pues lo admira y todo pero se niega a besarlo y Mozart le dice pero quién es esta mujer tan orgullosa que no quiere besarme siendo que la emperatriz me ha besado bueno así andan los tipos sin suerte sin suerte porque por ejemplo van a París y ahí tienen mucho pero justo se muere un hermano del Delfín la corte se pone de luto adiós la música van a Londres le va más o menos pero ahí este conoce la ópera italiana a través de un castrato Anzuali usted sabe que los castrati eran muy frecuentes en aquel momento bueno un día hemos hablado de ellos ¿no? y hemos hablado la ópera no tenía más de un siglo y pico de vida además claro recién estaba naciendo y conoce también la ópera italiana el tipo a través de estos ñatos habla y conoce a Juan Cristian Váz que era hijo de Johan Sebastián tenía ocho añitos a los diez el arzobispo de Salburgo le encarga un oratorio y sabe que hace el arzobispo lo va a mirar cuando él lo compone porque tiene miedo que se lo haga el padre entonces lo espían mientras el tipo compone pero nunca alcanza a ganar mucha guita tiene mucho éxito pero siempre sucede algo que le impide ganar guita y es la preocupación de toda su vida lo llevan a Italia también consigue mucho éxito pero no hace mucha guita que digamos ahí es donde tiene la donde está la famosa anécdota de la Capilla Sistina que es verdaderamente así había un miserere de Alegri que estaban allí cuya partitura no se podía copiar estaba prohibido sacar copias de la partitura el tipo va a la escucha llega a la posada y la transcribe nota por nota y va al otro día a ver si se había equivocado en alguna y no es una memoria prodigiosa eso eso es diabólico eso es diabólico eso llama demasiado la atención tanto es que el Papa se entera de esto y le lo condecoran una espuela de oro una cosa por ahí en Nápoles cuando tocaba ya empezaban a decir que el secreto de su agilidad era que tenía una sortija en la mano izquierda entonces el tipo en medio de un concierto sacó la sortija y la tiró para que vieran que no era así sus manos era así era otra cosa conoce después a Hayden que lo va a ayudar mucho ya de mozo estamos hablando de sus 19 años tenía casi 200 sombras y se enamora de una señorita Aloisa Weber pero la mina qué sé yo no le da bolilla primero sí después no y hasta que al final se entrevera con la hermanita que tenía 14 años bueno mira te digo 14 años pero vos la veías parecía de 15 le pusiste una cara le daba 12 viste que crecidita está la hija de Weber decía la cosa que la tuve en brazos decían se casa con ella da clase de piano se hace mazón pobre qué va a hacer y a toda hora compone todo el tiempo está componiendo todo el tiempo se casa con Constanza tiene un primer hijo y se muere y ahí conoce a un señor Salieri a Antonio y los que han visto la película es una película que produce un efecto lamentable es un poco miserable la tesis es una película que podrá ser divertida y qué sé yo pero realmente para quien quiera conocer a Mozart y a Salieri creo que la película es una gran mentira Mozart no era ese chico estúpido que la película decía ni Salieri era ese miserable en absoluto Salieri era un músico de cierto talento bastante bueno que tuvo la desgracia además de ser contemporáneo de este tipo realmente como ser futbolista y tener que jugar con Maradona claro mirá que risa pero era un tipo era un rival como otros pero de ningún modo miserable ni un enemigo ni nada ni Mozart se pasaba riendo todo el día ni era un imbécil ni Constanza era la mujer vulgar y que no comprendía el arte de su marido que por ahí se dice también conoce por aquel entonces un joven organista de Colonia estaba tocando Colonia se llamaba Beethoven lo va a ver un día y juegan por esos días un día está con Haydn y le dice el tipo y yo dice a que no tocas Mozart le dice a Haydn a que no tocas una pieza que yo compuse esta mañana Haydn dice bueno a ver la voy a tocar pone la parte y empieza Haydn y por ahí llega un momento en que tiene las manos muy abiertas o sea la derecha en las notas muy agudas y la izquierda en las notas muy graves y tiene que tocar una nota en el medio y dice no pará esto no puedo tocarlo bueno yo sí dice Mozart y toca y cuando llega esa parte toca Colonia y le gana la botella de champán hasta que viene el episodio del desconocido ya casado Mozart siempre luchando contra esta que viene que viene la buena que no viene enfermo y sin vento enfermo y sin vento no mal del todo pero que algunos sí lo adoran y otros dicen que no que lo niegan estrena óperas nunca con muchísimo éxito a veces con cierto éxito nunca con muchísimo salvo la última y aparece un día un desconocido en la película el tipo aparece este no es verdad no estaba en mascarado tampoco es verdad que no se sepa quién era el que no lo sabía era Mozart y pues dice mire una persona que me ha pedido reserva quiere que usted componga un requiem y lo vuelve loco y Mozart se empieza a enfermar no por eso por ahí se enfermó por otra cosa vaya a saber pero empieza a tener la idea de que ese requiem era para él mismo y se sentía a morir y lo dicen sus cartas y sus notas sentía que la fuerza lo abandonaba ni que se iba a morir y que no había remedio para lo que él tenía lo ve varias veces al desconocido que tiene un aspecto tétrico y el desconocido lo apura lo aprieta para que ponga el requiem y al final lo termina el requiem y se muere el tipo venía de parte de un conde Walsek von Stupas era el mayordomo de ese conde que quería hacer pasar esa obra por suya esa era la verdad de manera que no era Salieri ni venía enmascarado ni nada por el estilo y se muere Mozart cuando viene el entierro tiene lugar una tempestad enorme y van algunos amigos al entierro pero durante el trayecto sopla un viento y una lluvia que todos van abandonando incluso está Salieri está la mujer que está llorando y cuando llega al cementerio no hay nadie y han ido todos porque el vendaval es tremendo dicen que a los dos o tres días va a Constanza al cementerio para verlo a Mozart y pregunta por la tumba y no está y hasta el día de hoy no se sabe parece que ha ido a la fosa como un geófilo otros dicen otra cosa cuando muere Mozart la viuda pone una pensión llama pensión viuda Mozart y allí cae un día un señor creo que dinamarqués von Nissan o al servicio de Dinamarca se enamora de él y se casa con von Nissan que se hace además padre de los chicos Mozart la atiende muy bien y un día veinte años más tarde von Nissan se va a Copenhagen por algunos negocios y esa es la primera vez dicen otros que Constanza va al cementerio y allí no encuentra la tumba porque ya ese sepulturero no trabaja más ni está allí ni nada pero es que han pasado veinte años esa es la otra versión como quiera que sea no sabemos dónde está no sabemos dónde está pero tenía treinta y cinco años cuando murió seiscientas sobras se necesitan muchas vidas para hacer seiscientas obras como las de él más las peores son genial incluso uno hasta podría decir que si se hizo mazón fue solo para escribir la flauta mágica ¿no? posiblemente para conocer algunos algunos trucos por ahí es una ópera que tuvo siempre ¿cómo habrá hecho este tipo para escribir así? además de muchas otras cosas maravillosas que hacía porque era un ejecutante este increíble absolutamente increíble y tenía una memoria absolutamente increíble y fue niño prodigio digo que de todos los genios que se postula la mi admiración este es quizá de los que más me sorprende y yo creo que en un mundo donde no hay tantos milagros que haya un milagro como como o sea es una buena noticia ¿a quién podemos dedicar esto? además de al mismísimo Wolfgang como insisto este argentino se privará de llamarlo estaba pensando también en el muchacho Ril que en algunas otras personas que han tenido que sufrir esta cuestión de tener cierta capacidad accesoria que solo despierta en principio o la envidia de las personas más cercanas el estupor de los padres y la necesidad de poder explotar eso de alguna manera y finalmente la venganza de la historia la venganza de ser visto simplemente como un mero prodigio como un mero milagro estoy pensando también en gente que pudo ver más allá de las narices de sus propios tiempos desde el muchacho Alighieri hasta el muchacho Newton y en general para esa gente propensando sobre todo no en esa especie de gloria que finalmente solo disfrutará la humanidad y la historia sino en esa tremenda soledad de esta gente para que aquellas cosas que aparecen como pequeños milagros son cosas generadas desde adentro de esas mismas personas y digo recordando justamente a todas esas personas que sobre todo han sufrido más que nada más que ninguna otra gente si hay una soledad es la soledad de la gente que puede producir esas cosas está bien entonces para aquellos que padecen la soledad de ser geniales vamos a escuchar este valsecito humilde pero que está encaramado en el ranking de nuestro nuestro diez tops y que no es de Mozart pero que bien vale la pena dedicársela a él y yo creo que a nuestro amigo Madeus le hubiera gustado lleno de esperanza como un gaucho pobre cuando llega al pueblo así es ah 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 ah